El departamento de justicia hace años que tiene a Apple en el punto de mira y tomaron cartas en el asunto. Hoy, el departamento alega que Apple, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, cruzó la línea de la competencia para llevar a cabo una conducta anticompetitiva excluyente. Y la empresa que una vez fue emergente ahora avasalla a la competencia. Ese es el punto principal de este litigio del departamento de justicia del presidente Biden y 16 estados de todo el país. En principio, alegamos que Apple ha usado una estrategia basada en conductas anticompetitivas y de exclusión que dañan tanto a los consumidores como a los desarrolladores. Asimismo, estamos seguros de que Apple ha consolidado su poder de monopolio de forma injusta no mejorando sus propios productos, sino empeorando los productos de terceros. Sin dudas es un signo de los tiempos y de la ubicuidad de Apple que lo que alguna vez fue la biblioteca en Washington. Ahora es una tienda de Apple. Tiene buenos teléfonos y me gustan sus aplicaciones. Pero luego, quedas atado a sus productos. Amo los productos de Apple. ¿No crees que tienen una ventaja injusta sobre los competidores? No. ¿No? Tengo tres. Son buenos en lo que hacen. Es decir, creo que claramente Apple intenta que siempre elija sus productos. Pero también la gente los elige porque son muy buenos. Y en un comunicado, la empresa respondió, esta demanda amenaza nuestra esencia y los principios que distinguen a Apple en mercados muy competitivos. Y dijeron que esto también marcaría un precedente peligroso al autorizar al gobierno a intervenir en el diseño de la tecnología de todos. Asimismo, lo más fascinante de este juicio es que apunta a la esencia de todo lo que Apple representa de forma intencional y con mucho orgullo. La estrategia de Apple consiste en un ecosistema exclusivo, un dispositivo en el que todo es compatible y fácil de usar y en el que no funciona nada externo. Crear dispositivos a los que no es fácil acceder. ¿Es eso un monopolio injusto o una buena estrategia comercial? Se avecina una batalla judicial colosal. Mark Stone para Sky News en Washington.